Había una vez un pequeño pueblo donde se encontraba un misterioso reloj antiguo. Este reloj no era como los demás, estaba imbuido de magia y tenía el poder de retroceder en el tiempo. Sin embargo, muy pocos sabían de su secreto. Un día, un niño llamado Lucas, curioso y aventurero, descubrió el reloj mientras exploraba un viejo ático abandonado. Sin saber lo que era, lo llevó a su casa y comenzó a investigar su funcionamiento. Para su sorpresa, cuando giró las manecillas hacia atrás, el tiempo retrocedió y pudo presenciar momentos del pasado. Emocionado con el descubrimiento, Lucas comenzó a usar el reloj mágico para regresar en el tiempo y experimentar momentos históricos y eventos importantes. Visitó épocas lejanas, observó la construcción de monumentos y conoció a figuras históricas. Sin embargo, cada vez que usaba el reloj, se daba cuenta de que sus acciones podían tener consecuencias inesperadas. En uno de sus viajes al pasado, Lucas conoció a un anciano sabio que le advirtió sobre el peligro de alterar el curso natural de la historia. Le explicó que cambiar el pasado podría afectar el presente y el futuro, y que la magia del reloj debía utilizarse con sabiduría y responsabilidad. A medida que Lucas continuaba utilizando el reloj, aprendió lecciones importantes sobre la responsabilidad y la importancia de vivir el presente. Comprendió que cada momento de su vida era valioso y que debía aprovecharlo al máximo, sin tratar de cambiar lo que ya había pasado. Un día, mientras usaba el reloj para regresar a un momento específico de su pasado, se dio cuenta de que en lugar de vivir el momento, se estaba enfocando en revivir recuerdos y no apreciaba lo que sucedía en el presente. Entonces, tomó una decisión crucial. Decidió devolver el reloj al lugar donde lo encontró y dejar de viajar en el tiempo. Aprendió que aunque era emocionante experimentar el pasado, lo verdaderamente valioso era vivir el presente y construir su futuro con cada decisión que tomaba. Desde ese día, Lucas valoró cada instante de su vida y aprendió a disfrutar cada momento como si fuera único y mágico. Agradeció al reloj por las lecciones que le había enseñado y se convirtió en un niño más responsable y consciente de las maravillas que la vida le ofrecía. El reloj mágico es una conmovedora historia que nos recuerda la importancia de vivir el presente y ser responsables con nuestras acciones, valorando cada momento como un regalo precioso.